Domingo Mágico Domingo Mágico Así es, es un programa que pertenece a una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a enviar gente a lo largo de México y el mundo para apoyo social. Entonces trabajo con jóvenes, trabajo con universitarios, es meramente labor social con la gente. El costo es de 100 pesos para adultos y 60 pesos para niños. Los boletos ya están en la venta en la calle de Alvarado número 23, en las oficinas de la Maga Kenia o en el auditorio del IMAC el día del evento. ¡Gracias!